Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita y al verte lanzar un boceso al cristal se inunda mis pupilas Y entonces me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos o apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar Y así pasan los días de lunes a viernes como las golondinas del poema de Becker De estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio Y entonces me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar Y entonces ocurre, despierta mis labios, pronunciando tu nombre, tartamudeando Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir Pero el tiempo se para, te acercas diciendo Yo no te conozco y ya te echaba de menos Cada mañana, rechazo el directo, elijo este tren Ya estamos llegando, mi vida ha cambiado Un día especial, este 11 de marzo Me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz Te encuentro la cara, gracias a mis manos Me vuelvo valiente y te beso en los labios Dices que me quieres y yo te regalo El último soplo de mi corazón